¿Y qué? Que tengo que ir rápido en un carro, pero no sé si en cualquier carro o en los que tiene allá. En este, en este, en este. En el de... En el de... En el de Tommy. Oh, sí, es aquellos carros. Sí. Son los únicos que pueden llegar a 90. Si quieren, yo me lo robo y me lo llevo. Yo soy bueno para esto de agarrar carros e irme. ¿Como el GTA? Quédate, quédate por allá. Por allá paso por ti y ya te lo llevo. Vamos, vamos, vamos. Hay putera de gente a la bestia. Ya me lo robé, ya me lo robé, ya me lo robé. Oh, pero lo ganaste de acá. Yo me iba a ir hasta adentro. A ver, pase. No, loco. Me hubieras pasado por mí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Vente para qué lado? Vente para afuera del... Mmm, ya me vi un pendejo. Vente para afuera del pendejo. Deja de dar un arma porque ya me vi un pendejo. Ala, qué buena. ¿Cómo sirve? Ya vi. ¿Dónde estás? Te vas a bajar vida. Te vas a bajar vida. Te vas a bajar vida. Ven pues. Y ir a 10 y te salto. Oh, no. Ahí en carretera te lo voy a cortar. Ahí mero. Le vas a dar despacito y le vas a soltar el pecho poco a poco. Chinga tu madre. Va hija, que hay una llama. Sí. Sí. ¿Cómo la viste? Oh. El viejo, te anda muriendo a la vez. De tocho. De tocho. Hola. ¿Eres tan esos? ¿Los quieres? Ya los usaste, vamos. No, esto es para que los usen. I'm playing good. Playing good. Na, 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 na. I'll never hurt. ¿Qué? A 10 de vida me quedé. Es que si te bajas vida en que traigas esa madre. Pero la puedes volver a usar en cuanto vayas cayendo. ¿Ya tienes arma? Ya Por carretera Si 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 A perra y vas a tener un lineman para disfrazarlo Si Ah que te dice cuando esta al cielo En ese timbre de botarlo se va a mentar y darle un escupotazo Si Ven Mira, allá, más pendejo 20, 31 Pues uno de 50 y dale a la tumba Allá va, allá va Te va a meter a las grietas Espérate, espérate Con escopeta, con escopeta Para irle, irle subiendo al de, al de hacer daño con escopetas Dicho tonto mijo, no coma Dirt No coma dirt Mmm, así como Se llama dirt Antes donde quiera habían esas perras bombas de gota, loco Ya no hay Aquí se llama donde se acelera, yo voy a ver Se acelera Carretera Agarraron el heli Es que hay un reto, tienes que bajar vida con las astapas Me van a pelar el rifle Mira, aquí hay uno de gota, avientalo, ven A ver Avientalo, más omenillos, arribita Y... Así le doy Tienes que bajar Tienes que bajar Primero con el L Te voy a prender Y me llena de gota Tííralo Ahí va eh Ajá Bien lento la verga Mejor te lo voy a aventar a ti Para que se te acerque No, y tampoco tan fuerte Ahí derecho, ahí derecho eh Ahí derecho Espera, espera, espera No, no No te va a caer Pero así es más fácil Yo creo Sí, también Si me bajas de vida No hay pedo Ahí te va Mira, fíjate, fíjate Cómo me lo tienes que aventar más o menos, mira ¿Cuántas pendejo? A ver Ahí va, ahí va Una, dos Tres No mames Tienes bien Pinche retraso mental A la verga Tírale Una, dos Iiii Una, dos, tres ¡Cállame! Pero así le viste, ¿no? ¿Por qué se te quito esa madre? Lo estoy haciendo Ahí va 1, 2, 3 Como dos años Después le empegue 1, 2, 3 A huevo Ese si le dio Despacito aquí Como una curvita aquí nomás 1, 2, 3 No, es que el aviento es muy fuerte 1, 2, 3 Sabes que Agárralos y súbete aquí Y aviéntamelo así por arriba ¿Dónde arriba? ¿Así por arriba? Ah, pero que me Intenta como que me caigan aquí enfrentito Para que no se me pasen por arriba A ver 1, 2, 3 Ese si le di 1, 2, 3 Ahí está La verga Ya lo marco Ah, no, es un pinche bot Cato madre Dime chilito No lo hubiera reventado ¿Para qué? ¿Para bascularlo? Espérate, no lo No lo mate No lo mate No lo mate Alguien con Pisoleta A mí no me lo marcan Gasat tu madre Uh, loco están allá ¿Quién ponla ahí? Seguire el ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde sale la canción que le escucho un montón de veces? ¡Suscríbete! 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 con snipers desde la O3 ligas Yes Hay una que imposible el perro ¿Há? ¿Qué pasa ¿Qué pasa si no hay un perro? ¿A que no hay un perro? ¿A que no hay un perro? ¡Gracias! ¿Ya encontraste un arma? Sí, ando, 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 ando. Si miras a alguien baja la vida con las aspas. Nomás son 50 lo que le tienes que bajar. Oh, sí, había unos botillos ahí. Deja, voy. No, 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 no. Deja un poquito de vida. Aquí un para si tal llega y le va a subir la parte de tu muerto. Joder. Vamos a quitar la vuelta. Oh, ahí va el pinche boca. Me rehumaron un madraso. ¿Mataron al que te mato? Sí, no. A su compa le dieron un madraso. El helicóptero está ahí arribita Tíralo el humo de espacio Tíralo el helicóptero Y lo quebra ese pendejo Hola, ya no tiene vida, no mames Mi tarjeta, mi tarjeta, mi tarjeta Mi tarjeta, ahorita lootea Valido, verga, ahí, amigo Es un cagadero Mira otra ponzona Déjame, llévame esa, llévame Hermano, cayó la ley Llegué a ser un cagadero, viejón El del helicóptero Y si me lo marcaron Nice Y tres escopetos del estudio Y ahora no veo en mi imagen Está rodeada tu casa Ahora, ahora, ahora Déjame un R15 azul ¿Cómo que se te está ahí? Ay no Ah verga Era Carvailot Era un cofre Una galletada Oh, como gasto No hay ni madres en la galletilla Ey, yo traía un gancho Para pescar Ah, no Fue en la partida pasada ¿Qué pasó? Si caímos Right here El viejón Y ya no traías vida Para el helicóptero Y dije Ya se dio cuenta Que ya no tiene vida Pues ahorita No No había vida Y me reventé a la verga Si soy Hace rato Oh, mira Hay un globo En medio de la nada Voy a ir por él Dice Pesca peces Y lo mal con que pesques Hace rato Estaba en los muelles Y estaba un pendejo Pescando Y ya lo vi hasta el último Como que ya se iba A venir de ahí El güey Se iba a retirar Y lo esperé Lo quebré a la verga Traigo una pinche pop Una pomdora ¿Qué es lo que me sale? ¿O qué? Un sniper Una sniper morada Nice La puta Esa Esa Los pescados morados Son 40 Y los verdes también Le bajaron, ¿no? Si Le bajaron 10 Porque como ahora Es más fácil encontrarlos Los que son como Peces planos Azules Esos son los que te dan 50 Pero nada más de chill Me salió una pinche De esas sniper con mira Rifle con mira Pesca otros dos Mira Una dorada En el mismo charco Salen dos Mira Nice Lo están regalando Por eso Hay que pescar Ir ahí O sea Te lo va dando Mira Mataron un pendejo Aquí Y dejaron Una de pot Este se me interesa Para que vean Oye Pero yo estaba pescando Para que me salieran Cosas de chill Y no me salieron Ninguno a la vez Puro chill Puros de vida Yo traigo Cholitos Nomás Le das No vamos Para que el globo Pa' que Pa' que Me barate ¿Dónde está el camión De chill? No sabo Cuánto te investigo Sí, sí está Sí está Aguanta Aguanta Vele pegando Unos cuantos Tú tres carro Ya valió Verga Revivieron a alguien Están ahí Están ahí En el Ahí En los tacos de sal Aquí están Aquí están Aquí están Aquí están Aquí 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 Ya está uno Hijo de puta Déjame Si traes? Que? Balas de R Si trae un chingo Y nomas me das un chilito Ah no, si un chilito Si? Agarra el otro Las del Doom Te interesan? No Ni a mi No, bye Esta cual es? Bueno Maybe la de la bola Es la de las manos No Vámonos De aquí A ver a donde va a caer otro pinche globo Right here ¿Valdrá la pena ponerme un pez por uno de vida que me falta? No, chinga tu madre Vale ¿Bales de sniper tienes? 40 Ahorita me das un puñillo Bueno, bueno, me voy Tira chiles Déjame ese Dame, dame la fanfas Ten, te voy a dar un scar Yo no lo agarré wey Yo no traigo fanfas Traigo una de 15 Aquí hay una, aquí hay un scar Escúrate antes de que te me vio el tío Ey, el de 50 Y sabes que? Ahí te va Ah, no, 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 no Y ya no lo puedo aventar o qué? Si, si lo puedes aventar Pero bríncale Deja, voy por, por, por aquello es mejor Yo con eso lo hago Y salvamos ese ¿Qué salvamos? El de 50 Ya me lo comí yo Pues, de todo modo Salió mejor Oh, tira Dame balas de nato Tira, tira, tira 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 Ahí también trae Unes, unas snipers Aún a la bestia Aparte Te voy a dar 15 Como unos 10 nomás Ajá Vámonos de ver here Carga tus fucking armas Me falta nada más matar Sigue ahí raza Bueno, se escuchan por ahí Arma gris Como en la cárcel Con un arma blanca Con arma gris Blanco, blanco, gris Hay que darle aquí la vueltilla Hacemos aquí en los árboles Ah, era aquí Me voy a comer una manzana Para lo que me falte vida Allá ves No seas tonto No comas tira Para ese uno de vida Que me falta Mira, allá están, allá están Allá están Déjame ver si me acomodo Para limpiarlos Como si ven las luciernaguillas Tú puedes agarrar Pues las agarro Cuando un vez se ruega de construcción Cuando un vez se ruega de construcción Le avientes Acá atrás hay gente también Anda Acá Caerle pa' acá Caerle pa' acá Caerle pa' acá entonces Los puedo venadear Algo Ahí te pueden chingar de atrás wey Oh, ya vi, ya vi Arremételes Arremételes, arrémételes Pa' conmigo, ven Uy, ese perro se anda chileando ahí Oh, está ahí adentro Y van por el globito Están ahí adentro Voy a ver si les puedo dar con la del Doom No llegas a mierda, sí Sí, pues ahorita me pasé, ¿no viste? No, loco La cagué Les voy a aventar las pinches Explotó uno Para prenderlos ¿Sí? Sí Se va a prender esta madre Nos tiran de allá de un lado De allá de un lado Por A-J Caio uno No, 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 no Fuck Cále por este Mejor mata a este Hijo de puta Québralo, québralo, lo va cargando Québralo, québralo, québralo A huevo Salte, mi viejón Cúbrete, 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 ya te vio Nice Ya, se le van a hacer la fornicación Ya, se le van a hacer la fornicación a ese güey Aunque no hay así No hay que ver poquito